Dime por qué te pusiste asesino Porque elimino a todos en mi camino Porque es lo que soy en el rap latino Porque desde que pensé sabía que era mi destino ¿Por qué te gustan los escenarios? Porque me he vuelto como millonario Pero no de dinero, sino todo lo contrario Sino del respeto que me ha regalado todo el barrio ¿Harías una batalla gratis? Claro que sí, he hecho miles papi Has estado tú y de hecho te he invitado Pero como no te he dado dinero, no has aceptado ¿Por qué estás diciendo mentiras? Porque son las mierdas que tú siempre tiras ¿Por qué no mejor das vuelta y te retiras? Al cabo no te llevo de gira ¿Por qué traicionaste al Jack? Porque es mi compa carnal Porque lo hago siempre así Mejor dile al Tesla que maneje tu carrera por ti ¿Sabías que esa rima es mía? No, porque yo nunca te escucharía Porque no me gusta puta porquería Me gusta el hip hop Forever still or real Tío papi Te arrojé